En el capítulo de este fin de semana visitaremos la ciudad colonial León, Santiago de los Caballeros. Hoy vamos a conocer muchos destinos turísticos, entre ellos el volcán Cerro Negro, que es uno de los atractivos turísticos más interesantes de nuestra ciudad. También visitaremos un lugar en las playas de Poneloya, ideal para esos viajeros que buscan despacios relajados. ¿Qué es lo más esencial que tenemos que hacer estando acá en Poneloya? Llegar a hacer fin turtle y disfrutar la playa. Y seremos parte de un emotivo momento, la liberación de animales en peligro de extinción. Ahorita estamos en un momento único y estamos en la liberación de las tortugas. Es un nuevo sentido para mí porque, por ejemplo, en Alemania no tenemos tortugas. Bienvenidos al programa más dinámico del país. Nos trasladamos a más de 90 kilómetros de la capital para conocer una de las ciudades más emblemáticas de Nicaragua. Y estamos hablando de León, Santiago de los Caballeros. Conoceremos playas, volcanes y muchos atractivos de esta ciudad. Yo soy Karen Torres. Y yo de Llaneira Vega. Y esto es... ¡Grabas tu aventura! ¡Grabas tu aventura! Queremos que la gente nos reciba a Tuannis, a los lugares en donde vamos a ir, queremos conocer la idiosincrasia de este departamento. Queremos que ustedes también se enamoren de los viajes, se enamoren de viajar, se enamoren de nuestro país que es tan bello y eso es lo que justamente nosotros queremos retratar a través de nuestras aventuras. Usted se puede subir a un bus, se va a aventurar, pero necesita ese espíritu aventurero y esas ganas de viajar, esas ganas de conocer. Y con esta repentina reflexión sobre nuestros viajes, nos dirigimos hacia el occidente de Nicaragua. Antes de llegar a León, se debe hacer una estación obligatoria a mitad de camino. La razón es para degustar de los famosos quesillos de la zona, un platillo que gusta mucho a los viajeros y turistas. ¿Por qué dicen que los quesillos acá en Nagarote son los más ricos? Ay, porque sí, obvio, ¿verdad? Son los mejores, más riquísimos de Nicaragua. ¿Y siempre todos los ingredientes son hechos en casa o los traen de otra parte? ¿Por qué eso de toque especial? Todos son hechos aquí, todos. La cebolla, el quesillo, la leche aquí, todo se prepara aquí en casa. Bueno, doña Rosa, ¿es opcional agregarle cebolla? ¿Hay personas que tienen diferente queso? Sí, hay personas que no les gusta la cebolla, entonces lo piden sin cebolla. Pero el quesillo es mejor con todos los ingredientes. Quesillos Gourmet Mi Finca es el nombre de este puesto de comidería y bebidas tradicionales. Está ubicado en Nagarote, exactamente en el kilómetro 73 de la carretera Managua-León. Una estación casi obligatoria. Ha llegado el momento de hacer mi primer quesillo. Dice doña Rosa que es muy fácil, pero vamos a ver qué tan fácil y cómo me queda, doña Rosa. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a hacer este quesillo? Uy, rapidito. Si entre más rápido es, mejor. Con todos los ingredientes ya preparados, la elaboración de quesillos es en realidad una actividad que tarda muy poco, pero que hace agua a la boca. Ahora lo meto en la bolsita. Es cuestión de práctica. Es cuestión de práctica, porque se lo ponen en dos segundos. La verdad. Yo pensaba que era tan fácil. Y ahora la crema. Entonces puedo decirte que ya tengo mi primer quesillo. Súper delicioso. Bueno, doña Rosa, ahora ya tenemos listo el quesillo. Recomiéndale a todas las personas a que vengan a comer quesillo. Sí, los invito a todos a que vengan a comer quesillo gourmet, que son los más riquísimos de Nagarote. Nuestro destino principal es la ciudad de León, pero hemos decidido empezar nuestra visita en el costero pueblo de Poneloia, desde donde abordaremos un bote para llegar al destino. Ya estamos llegando a Poneloia, una de las playas más reconocidas en el departamento de León. Y nos están esperando en lancha. Aquí nos vamos a encontrar con Don Juan Carlos, se llama la persona que nos va a llevar hasta Los Brasiles. Vamos a hacer actividades que nunca antes las habíamos hecho. Van a estar súper entretenidas. Así que acompáñanos. Dejamos nuestro vehículo en Poneloia, para prepararnos a abordar el bote. A pesar de ser un poblado pasivo, este lugar tiene sus momentos de afluencia turística. Hemos llegado al estero y en este momento estamos disfrutando de un majestuoso paisaje, ¿verdad, de Llanera? Claro que sí, donde las aguas de Poneloia están bastante pasivas y nos dirigimos hacia uno de los hoteles más conocidos de acá, Surfing Turtle Lounge. Caminata, bote y carretas de caballo son los tres medios que resumen el trayecto para llegar a Surfing Turtle Lounge, un paradisiaco lugar situado entre la maleza de la isla, Los Brasiles. Visitado mayormente por turistas extranjeros, este precioso lugar inspira tranquilidad y ganas de quedarse para siempre. ¿Cuánto tiempo tiene de estar funcionando este hotel? Este hotel empezó en 2009. ¿Cuál es el principal enfoque que tiene? Bueno, los dueños quieren un lugar especial, un poco lejos de las ciudades, de las otras playas donde las personas pueden llegar aquí. Hay mucho que hacer aquí, también relajar. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Bueno, tenemos un restaurante aquí, también un bar. Cada noche tenemos una funcata en la playa, tenemos actividades cada noche como trivia, juegos por los huéspedes. Capacitado con cabañas y ranchones estilo caribeños y un bosque que lo rodea, esta oferta turística atrae mucho a jóvenes viajeros. Hablamos de que es un lugar donde ofrece actividades muy dinámicas, así que por ejemplo en grupos, ¿qué se puede hacer acá en este hotel? Tenemos voleibol, tenemos surfing, tenemos un vivero con tortugas, pueden montar caballos, pueden ir por como para pescar, por el mar. Aquí hay espacio para la diversión y la aventura, practicar deportes, festejar y hacer actividades medioambientales que favorecen algunas especies, como las tortugas. ¿De qué manera como responsabilidad social podemos aportar hacia la ecología, o sea, a los recursos? Bueno, pues cualquier cosa, como las cositas pequeñas que huéspedes hacen a veces es limpiar la playa, como coger basura, cosas fáciles, básicos también, todo ayuda. ¿Qué es lo más esencial que tenemos que hacer estando acá en Poneloya? Llegar aquí, claro, llegar a surfing turtle y disfrutar la playa. Bueno, seguimos con más, vamos a hacer esas diferentes actividades disfrutando del sol, playa y arena. Conocé Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado, porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 2253-2887, 8802-4753. ¡Aventurándonos por las costas de León! Estamos en Surfing Turtle Lodge, un lugar encantador, atractivo para muchos extranjeros, lleno de actividades para recrear. Me estabas comentando de que esta actividad es para relajarse, para concentrarse, que no tenés que estar estresado, exactamente. Ya una vez sabiéndolo hacer, vas a sentirte muy a gusto en la tabla, en el agua. Tengo la confianza de que tanto Karen como yo vamos a poder apoderarnos de este reto, así que bueno, nos tenemos al mejor teacher. ¡Empezamos! Vamos a apoderarnos de la ola ahora. ¡Vamos! Las playas de Poneloya son reconocidas por sus buenas olas para el surf. Al menos es lo que dicen los profesionales. Sin embargo, nosotras, sin conocimiento de este deporte, intentaremos hacer nuestro mayor esfuerzo. ¿Sabes que en las películas salen todo sexy, así con la tabla? Ni tan siquiera me encarce la mano, ¿qué es esto? Como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. El surf es un deporte extremo que requiere de muchas destrezas, pero estamos seguras de que no es nuestro fuerte. Lo más recomendable es que nosotros sigamos grabando aventuras. Mojada, asoleada, pero con todo ese espíritu de aventurero. Abandonamos Poneloya para visitar otro pueblo costero. A escasos kilómetros se encuentra Las Peñitas, en donde visitaremos una cooperativa formada por comunitarios para generar sus ingresos. Hablemos, antes que todo, de la cooperativa. ¿Cómo están ustedes trabajando? Bueno, pues, gracias por visitarnos primero, ¿verdad? Sí, estamos trabajando aquí atendiendo al turismo, tanto nacional como internacional, que visitan esta isla, que es una de las 76 áreas protegidas que hay en Nicaragua, en categoría reserva natural. Esta es una de las playas importantes de Nicaragua, donde visitan las tortugas marinas, y acá tenemos un pequeño proyecto para recolectar los huevos, sembrarlos, y luego reproducirlos y liberarlos a la playa. Conformada mayormente por ex pescadores y madereros, esta cooperativa viene a rescatar el estilo de vida de los comunitarios, quienes se han capacitado para atender visitantes que llegan en busca de nuevas experiencias. Hablemos de lo que nosotros vamos a presentar y vamos a hacer el día de hoy. Hoy, pues, van a tener ustedes el privilegio de poder liberar bebé tortuga. Tenemos la especie de la tortuga paslama, que es parte de los proyectos que están en desarrollo dentro de la Reserva de la Isla de Juan Venado, acatando las medidas de protección hacia estas especies, porque son en peligro de extinción, y ustedes lo van a ver, es una carrera desesperante por entrar al mar. Entre los servicios que ofrece esta cooperativa, están los recorridos en kayaks y botes, y la liberación de tortugas al mar. Ya finalizando, Moisés, solamente recordar a la gente, si quiere venir a Poneloia, si quiere visitarlo, a ustedes, ¿cómo puede encontrarlos? Bueno, puede encontrarnos a través de la página en el internet, de que es Proyecto Palo de Oro Isla de Juan Venado, y solo pregunta por el centro de visitantes de la Isla de Juan Venado, y aquí estamos esperándolo. Ahora sí, Karen y yo nos vamos a tomar el reto de competir solitas. Y no vamos acompañadas, es decir, que no llevamos ayuda de nadie, así que ustedes véannos a ver qué tal nos va. Esta vez yo gano. Estamos en Las Peñitas y aprovechamos el momento para demostrar nuestras habilidades con el kayak. Esta es una de las actividades que ofrece la cooperativa Palo de Oro. Con la brisa del viento, el mar, todo esto tan hermoso, estamos haciendo un recorrido. Además, vamos a conocer una de las experiencias más hermosas, que es la liberación de tortuguitas. Vamos a ver qué afortunadas somos, de cuántas tortugas vamos a poder liberar. Nos trasladamos desde Las Peñitas hasta la isla Juan Venado. Aquí, la cooperativa Palo de Oro cuida huevos de tortuga hasta que revientan, y luego liberan al mar a cientos de pequeñas tortugas. Ahorita estamos en un momento único y estamos en la liberación de las tortugas. Los turistas están totalmente emocionados haciéndolo. Vean qué hermoso lo que están haciendo. La verdad es que darle la libertad a estos pequeños animalitos que son parte de la naturaleza, es un momento único. Es como cuando te dan la libertad a vos, definitivamente. Y entonces sucede. Cientos de tortuguitas de paslamas son liberadas en la playa. Emocionados, los turistas forman parte de esta actividad que garantiza la sobrevivencia de esta especie. Yo también quiero tener esas tortuguitas y dejarlas libres. Yo quiero ser parte también de esa causa. Ustedes también pueden ser parte, no solamente de venir a turistear. Más bien nosotros los invitamos a que vengan a vivir esta experiencia maravillosa y así se den cuenta de que las tortuguitas necesitan un hogar y necesitan vivir. León es mucho más que esto, así que nosotros vamos a seguir conociendo más de lo que ofrece este departamento. En su carrera hacia la madurez, tres de cada cien de estos animalitos van a lograr sobrevivir. Es un nuevo sentido para mí, porque, por ejemplo, en Alemania no tenemos tortugas. Mi animal favorito es la tortuga, claro. Y para mí yo voy a liberar libertad. Y eso fue muy bien. Y espero que la tortuga vaya a subir en el mar. Nos despedimos de la isla Juan Venado para amanecer en Finca Los Alpes, una antigua hacienda ganadera que mantiene vigente su estilo colonial. Ofertada al turismo desde hace cinco años, esta casa hacienda está ubicada a tres kilómetros de la carretera León-Poneloya. Se caracteriza por sus amplios espacios y sus paisajes que la rodean. ¡Hola, hola aventureros! Y es que ahorita nos vamos a trasladar a conocer una de las actividades bien entretenidas de esta comunidad en Los Alpes. Y bueno, ver cómo se vive acá, ¿verdad? Las mañanitas, qué es lo que se hace. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. Así que, ¡atando! La cabalgata bajo el sol del amanecer, sin duda, es una experiencia necesaria en Finca Los Alpes, que dispone de enormes campos y senderos para pasear. Este es, sin duda, un ambiente que te aleja del estrés de la ciudad. Ha llegado el momento de trasladarnos a la ciudad. León, Santiago de los Caballeros. Y en esta aventura que hemos emprendido en la ciudad colonial de León, vamos a conocer a una señorita bien popular del departamento que nos recomendaron en las redes sociales. Ella es originaria de esta ciudad y nos va a enseñar los lugares más populares y emblemáticos, Karen. ¡Mercedita! ¡Hola, Karen! ¡Qué gustazo! ¡Hola, Mercedita! Bueno, bienvenidos a mi ciudad, la ciudad universitaria y cuna de grandes poetas. Contanos, ¿estás en la universidad o qué cosas haces, Mercedita? Sí, estoy en mi primer año de la universidad. Estudio actualmente la carrera de farmacia. Modelo, hago un poco de modelaje. Sos nuestra anfitriona de esta aventura por esta ciudad, así que nos dirás por dónde vamos a empezar. Y hoy vamos a conocer muchos destinos turísticos, entre ellos el volcán Cerro Negro, que es uno de los atractivos turísticos más interesantes de nuestra ciudad. Vamos a conocer nuestra gastronomía y vamos a conocer muchos lugares. Conocer Nicaragua conduciendo un vehículo de Cortés Rentacar. Ofrecemos renta de todo tipo de vehículo y motocicletas, paquete de renta de casas con automóviles, servicio a domicilio con las mejores tarifas del mercado. Porque para nosotros lo más importante es tu comodidad. Viví la experiencia viajando con Cortés Rentacar, sin tantos requisitos. Llámanos para hacer tus reservaciones al 22 53 28 87 8802 47 53. La experiencia viajando con Cortés Rentacar. Aventurándonos en la ciudad de León, nos disponemos a conocer uno de sus atractivos más populares, la gastronomía local. Pero antes conoceremos a nuestro guía. Carlos, gracias por recibirnos. Bienvenido a Santiago de los Caballeros de León. Entonces hoy vamos a hacer el Guarquín Tour Gastronomía Local. ¿Qué podemos encontrar ahí, Carlos? Desde los postres, las bebidas típicas, algunos platos característicos posibles. Todo el día de los procesos y vamos a escuchar cómo es la elaboración. Entonces seguimos y vamos. Realizamos un recorrido por las principales gallos de León para degustar de sus famosas bebidas y las delicias de sus dulces y cajetas. Además de una vasta cantidad de bocadillos como son las enchiladitas leonesas y el chancho con yuca. Yo sé que a todo el nicaragüense y al extranjero le va a encantar, le va a abrir el apetito porque aquí se come, se degusta y se saborea. Y terminamos con el famoso plato típico chancho con yuca aquí en León. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por compartirnos este tour maravilloso, lleno de comida exquisita. Y nosotros nos vamos a quedar degustando este riquísimo chancho con yuca y seguimos con más. Tengo que partir a Managua porque estamos en Vísperas de la Purísima y mi abuelita siempre celebra esa tradición, entonces tengo que estar ahí. Así que voy con el pesar, con todo mi corazón, pero le deseo mucha suerte y a conquistar esa aventura. Claro que sí, dejó a Mercedita y yo le doy todas las vibras positivas porque ella tiene que conquistar esa cima de su vuelo. Así es, es irónico, soy leonesa y nunca he hecho el Cerro Negro, sí he ido, pero me he quedado abajo por problemas de salud. Pero hoy va a ser la primera vez y qué mejor que hacerlo con Graba Tu Aventura. Así nos preparamos a escalar el Cerro Negro. Estamos súper preparadas para escalar el Cerro Negro y hacer el sunboarding, que por cierto lo vamos a hacer súper bien porque vamos con el mejor guía de Bárbaro Tours. Bárbaro Tours es una agencia de turismo bastante nueva en lo que es la Ciudad de León y nos gusta promover la cultura, deporte y turismo que existe en lo que es la Ciudad de León. ¿Qué me le recomendás a Mer, que es nuestra invitada aventurera para esta ocasión y es la primera vez que lo va a hacer? Lo que yo le aconsejo, que no tenga miedo, que va con un buen guía y lleva todo lo necesario para que se baje bien. Bueno, estamos preparados, es mi primera vez haciendo este deporte y espero que sea un éxito total. 728 metros de altura nos esperan. Este es un recorrido de casi una hora, con muchas sorpresas. Desde la cima de uno de los volcanes más extremos de Nicaragua, una vez más conquistamos la aventura. Recordando que nuestros viajes no se miden por distancia, sino por los amigos hechos en el camino. Esos amigos que de una u otra manera hacen patria viajando. He aquí la parte emocionante de haber escalado el Cerro Negro, el sunboarding a toda velocidad. Y para despedir nuestra aventura por el Departamento de León, nos unimos al Club Quetzales Aventura. Un grupo de ciclistas que emprenden viajes en dos ruedas por las zonas rurales de León. Viajes cargados de mucha adrenalina. Y así despedimos esta aventura en dos ruedas con Tami invitada. ¿Cómo la pasaste? La pasé súper bien, la adrenalina estuvo al mil. La verdad es que estos muchachos hicieron que nuestra aventura fuera lo máximo. ¿Alguna invitación que querrás hacer? Sí, bueno, lo queremos invitar a que se unan a nuestro equipo, que salen a aventuras, a las aventuras que tenemos en toda la ruta turística de los volcanes. También lo queremos invitar al Campeonato Nacional, el cierre, el domingo 17 de diciembre en Las Peñitas, Poneloya. Perfecto, esperamos estar ahí también grabando su aventura. ¿Y cuál es la consigna, chicos? ¡Esclar la aventura! ¡Uh, así nos despedimos! ¡Gracias! ¡Gracias!